Nos ha dicho Cenami que el niño costero y el niño global van a caer sobre nuestro territorio nacional. Queremos tomar las precauciones del caso y por eso nos convocamos en este consejo extraordinario, porque no queremos que nos vuelva a sorprender como el ciclón Iacu, en la que no se ha tenido no solamente las herramientas necesarias para poder atender este desastre natural, sino que también algunos alcaldes y algunos gobernadores estaban mirando con recelo el uso de sus economías, aún teniendo el marco legal para que los alcaldes distritales y provinciales, como primer anillo de contención, pudieran atender de manera inmediata las necesidades de sus distritos, de sus provincias, y como segunda contención, los gobiernos regionales y a través del INDECI y demás ministerios, el gobierno central, como una tercera contingencia. Sin embargo, hoy día hemos tratado con INDECI, con la Oficina de Reconstrucción con Cambio, con las ministras, con los ministros, para que podamos ver desde ahora qué acciones debemos de tomar a efecto de que nuestras hermanas y hermanos, sobre todo del norte, por donde pudiese pasar el niño costero o el niño global, esta no afecte de tal manera que nosotros nos adelantemos en la prevención de ese paso y de esa probable nuevamente destrucción del norte del país.